Ya llegó el 2023 y el año que empieza nos trae varios estrenos que seguro van a dar muchísimo de que hablar. Acá preparé un top de las 6 películas que se vienen, las que más me emocionan y las que también me dan más repele. Recuerden, esta es mi opinión personal, basada en mis prejuicios y sensibilidades. No significa que las películas o los cineastas sean buenos o malos. Y también por supuesto se vale que difieras de los comentarios que voy a decir a continuación. Una vez dicho esto y sin nada más que aclarar, vámonos tendidos. Barbie de Greta Gerwig tiene su estreno programado para el 20 de julio. La película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling significa la primera versión live action de la muñeca más popular de todos los tiempos. Recordemos que Barbie tiene un universo cinematográfico animado que fue directamente a video, el cual resultó ser bastante popular. Habiendo dicho eso, creo que esta es una de las películas que menos me dan ganas de ver, pero que estoy seguro que va a dar muchísimo de que hablar en todo el año. No se me antoja ver esta película por dos razones. La primera creo que está diseñada para personas que tienen o que tuvieron en su infancia un vínculo con la muñeca, cosa que lamentable o afortunadamente no tuve. Por otra parte, la verdad no me gusta el cine de Greta Gerwig, sí, ya sé, he intentado ver sus películas y simplemente no conecto con lo que hace. Ojo, no significa o no estoy insinuando que sea una mala cineasta, simplemente su cine no apela a mis sensibilidades. Aunque tampoco puedo asegurar que sea una cineasta increíble porque tampoco nunca he acabado de ver ninguna de sus películas. Y sí, también ya sé, me pueden bulear porque ni siquiera pude terminar de ver Lady Bird y eso que intenté verla dos veces. Pero asumo con cierta confianza que la verdad sí es buenaza por la legión de fans que tiene y la buena recepción que tiene en la crítica hacia su trabajo. La única cosa que sí me da cierta curiosidad de esta película fue el tráiler, que fue un homenaje a 2001. Se me hizo un giro interesante y creo que puede llevar la película por un rumbo que tal vez no esperamos. También me da curiosidad que Rodrigo Prieto es su director de foto, sabiendo lo bien que selecciona sus trabajos, me da buena espina. Pero, para mí, no es suficiente, seguro la voy a ver cuando llegue a plataformas. Si todo sale bien, en febrero 17 se estrena Quantumania, la tercera entrega de la serie de películas dedicadas a Ant-Man y The Wasp. Peyton Reed, director de la cinta, promete que con esta película va a llevar a Ant-Man al siguiente nivel. Recordemos que las películas en solitario de este superhéroe han sido aventuras contenidas o pequeñas en comparación con los otros héroes de Marvel. La apuesta para esta entrega es llevar a Scott Lang a un nivel más cercano a Avengers, con una aventura que significará el inicio de la fase 5 del MCU. Personalmente, la serie de Ant-Man me parece de lo más flojo del MCU, aunque paradójicamente el personaje de Paul Roth me parece uno de los más divertidos cuando participa en los ensambles. Creo que esta entrega, con el tema del mundo cuántico, multiversos y demás, puede resultar bastante bien. Sobre todo para los fans de Marvel. Y a mí, como yo ya soy un viejo meado, pues la verdad es que sí me da un poco de X. Ari Aster regresa a las andadas junto con Joaquin Phoenix con Bo Is Afraid. Me encantaría decirles de qué se trata la película, pero la sinopsis solo explica que se trata de un retrato por varias décadas del emprendedor más exitoso de todos los tiempos. Y el tráiler, si bien tiene momentos bastante interesantes y llamativos, tampoco dice mucho sobre su contenido. Ari Aster más Joaquin Phoenix, Super Halo, no necesito saber mucho más de la película. Y la verdad es que sí lo agradezco. Yo soy de los que defiende la idea de entrar a una sala de cine y dejarte sorprender, para bien o para mal, con lo que el cineasta te propone en la pantalla. Si todo sale bien, en julio 21 llega a las pantallas la nueva película de Christopher Nolan, uno de los cineastas más queridos por los cinéfilos en la actualidad, cuya película narra la historia de Robert Oppenheimer, su trabajo en el proyecto Manhattan y el eventual desarrollo de la bomba atómica. Conscientemente he tratado de alejarme de toda la información que rodea a esta película, por lo que les decía hace rato, pero creo que promete bastante. Es el tipo de historias que le quedan muy bien a Nolan, quien creo que se quedó insatisfecho con el recibimiento de Tenet. Así que creo que ahora va a echar toda la carne al asador para redimirse de lo ocurrido con su última película. Aunque todavía no se anuncia la fecha de estreno en México, Killers of the Flower Moon, es la película que más espero de 2023. ¿Por qué? Simplemente porque es la nueva película del jefe Scorsese, la cual además trae un elencazo y marca la primera colaboración entre sus dos actores fetiches, es decir, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. La cinta está basada en el libro homónimo de David Grant y narra los asesinos en serie de los miembros de la nación Osage, que ocupaban una zona muy rica en petróleo en aquella época. Creo que esta cinta sí es de las más esperadas por los cinéfilos alrededor del mundo porque marca el regreso de Brendan Fraser a las grandes ligas con un papel bastante distinto a los que nos tiene, o mejor dicho, nos tenía acostumbrados. Todos sabemos el recibimiento que tuvo la actuación de Fraser en el Festival de Venecia y por si fuera poco, está dirigida por un chavo que tal vez conozcan llamado Darren Aronofsky. Lejos del hype por el regreso de Fraser, tengo muchas ganas de ver esta película por Aronofsky. Creo que es una película que va en la vena de luchador, es decir, de esas películas del director que son un estudio de personaje, alejadas de sus películas religiosas como Noé, Mother o The Fountain. Me gusta mucho esa faceta de Aronofsky y los comentarios de mi crítico de cine de confianza, quien la vio en Los Cabos, fueron muy buenas, así que turbo jalo. Hecho filmadores, estas son las seis películas que creo que van a dar mucho de que hablar en este año. Obviamente hay muchas más, pero creo que estas van a acaparar los contenidos y la conversación cinéfila. ¿Qué otras películas agregarías a esta lista? Te leemos en los comentarios y recuerda que si te gustó este contenido no olvides comentar, compartir e invitar a tus amigos a suscribirse a esta comunidad para hacerla cada vez más grande. Soy Alberto, nos vemos en el siguiente video. Bye.